1 otra papayita otra una manzanita manzanita jajaja este no estuvo hoy estuvo bien bueno jajaja ¿qué es lo que pasó? y eso pesaba mucho la chuli yo no creo una naranja tan... amarilla jajaja hoy si señor Mari se lleva un canasto para la orilla de la cama y solo agarra y va perfecto jajaja no hay pena que no se levante a desayunar porque ahí lo tiene últimamente mira que le digo a mi esposo cuando conoces en mi piensa en una manzana o una pizza mira que yo casi nunca comia manzana viste una gana de comer uva manzanas así jaja si y esto voy a tener que empezar a trabajar en el activo que y venga un ramo hacia mi ajá ajá eso es un y esto es un banano trae bastantes por eso pesa esto viene falta el milón tiene manzana verde y manzana roja trae bastante voy a ver acá, ya casi estaba así ahorita ya estamos finalizando ¿como se llama esto? ¿como se llama esto? ¿como se llama? si pero esta es similar tiene otro nombre para que tenga vida las flores todo es comible solo lo que no es comible es las flores que están lindas el canasto está bien bonito y el canasto está bien este es chulo para que vaya a vender chuchito a la nena jajaja no, camarón chacalí no, ¿compre su chuchito? no, camarón yo de esos chiquititos voy a llevar ¿ya? se acabaron la fruta bueno, ¿qué tal? así está es muy dañita no, mami no lo sacan ah sí, no lo sacan los que no vienen metidos, sí metanlo adentro que hay unos que no vienen embustidos hay que meterlo en el en la cosita eso no trae agua no, eso es un regalo este es un regalo este es un regalo sorpresa ah, tiene un regalo y me la bendía hermana Tere muchas gracias por todo este canasto de frutas muy lindo, miren si bien y miren este canasto me va a caer de recuerdo este es un regalo un regalo este es un regalo este es un regalo estilo barquito no sé con cual vas a comenzar quieres comer uva vamos a lavar unas uvas sí, sí sí, va a andar a lavar se le va a traer una porana de abogar no, allá ahí en el abogado en un plato plano nene lindos ¿cómo vas a lavar? la de las... para que no se marchiten y mi cocina va a estar a dos nariz sí, es Gloria muchas gracias cuando vas a empezar con el melón Muchas gracias a la hermana Tere, todo el dinero y todo el gasto. Les cuento que pregunté solo por la canasta y solo la canasta me dijeron una más chiquitita que esa y no era así, mamá. No, chiquitita, así, pequeñita. Solo la canasta costaba 35 jetzales, pero una chiquita, esta cosona yo creo que vale como unos ochenta jetzales, así es que no vale cien. Esta, esta canasta. Ah, bien, si, esa vale cien jetzales. Sí, porque está bien. Me da risa camisa a los muchachos cuando estamos. Ay, Dios mío. ¿Y si le digo que cuatrocientos? Me decía, platicaban con los otros muchachos, no nos va a tener cuenta, decían, solo las papayas valen veinte. Sí, las cartas. Entonces, al final me dijeron, bueno, la voy a dar en quinientos. Si me tiene cuenta, bueno, y si tú, pues, basta y si mostramos, pero sí les agradecemos a los muchachos porque, miren, el arreglo está bien bonito también. Y, pues, gracias en especial a, a, a mis amigas Teren Fomen, gracias, porque, pues, nos hizo, le hizo a mi esposa esa donación y se lo hizo a ella, es como que no lo haya hecho a mí, como que lo haya hecho a todos nosotros. Pero entonces, mari. Mari. A comer. A comer. A comer, uva. El servito. El servito. El servito pasa. Poblito no estaba esperando que lo invitara. No, lo podamos agarrar. Agarrar, igual. Aquí vamos a brindar. Y luego, cuando entré, hoy que estaban cantando, I want to wish you a merry, cream. Ya, 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 ya. Ya me perdí, ya. Mira, es dulce, está. Tío. Ah. Pártelo, vamos a pasar. Pártelo. Muchas gracias a la hermana Tere Romero, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por donarle esta gran sorpresa a mi mamá. De verdad que ni yo me lo esperé ni nada. Están a ver cómo anda el tío de guapo. El tío anda bien tirado. Ah, ¿qué pasó? Por eso ella dice que tiene miedo de dejarte solo. Ah, sí. Él me guarda, pero está fuerte. Pediloso, me lo levantan ahí. Hay que cuidarlo. Por eso lo cuido, papá. Nosotros nos cuidamos uno con otro. Esto de que no andemos juntos, pero nos cuidamos. Cuando podemos. Somos como uña y mugli. Ajá. Como una uña inseparable. Ajá. Ahí estamos nosotros. Y se adornó nuevamente el piso con pétalos. Qué bonito se ve. De rosas. Hace años, ¿te acuerdas Mari? Que hicimos así en el piso. Para tu cumpleaños. Lo primero. Sí. Sí. Y tu cama, la pusimos con un corazón a dos. Paolito. Así es. Así es. Así es. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Paolito? Que tiene como... Eso no fue para su cumpleaños. Tiene como dos años y medio. ¿Te acuerdas? Como para arriba. ¿Te acuerdas todavía, Paolito? Ajá. A donde pusieron un corazón a... Con esto. En la cama de mi mamá. Y cuando le prendimos la luz y le decimos con un colpete. ¡Sorpresa! Un colpete. Ya, bueno. No por gusto. Dicen las personas que los niños en esa edad captan todo. Cabajan todo. Ajá. Ya depende de que les demos una buena enseñanza. Para ellos todo va a ganar. Entonces. Sí. Lo íbamos comiendo. Bueno, Mari. A comer frutas. Esos van a amar. No le van a caber nada. Ay, no. Verdad que bendición. Ni los van a caber me suena a manar el señor. Oye, mi refri va a estar llena de... Vamos a poder comer... Melones. Fresas. Muy rico. Huele puramente. Está lindo. ¿Te ves, Papá? Un arreglo así, así. Está lindo, así. Cuesta $150, $200. Que sale de así como se ve. Vale $250. $250. ¿Quien va a comprarlo, pues? Sí, porque lo que pasa es que... ¿Quien va a comprarlo? Los huevos que normalmente venden solo tienen cara para un lado. Sí. Y la parte de atrás tienen unas ramas. Unas hojitas de pacaya. En cambio esa no tiene... No tiene lado. Lo puede hacer de cualquier lado. ¿Sabes por qué le digo así, Papá? Porque yo a mi mamá también cuando fui... ¿Qué día, mamá? Le regalé un ramo de rosas. Y solo ese ramito de rosas me costó $45. Pero voy a ver si solo a ella le regalaste o andan regalando por allá. No, a mi mamá. ¿Estás segura? Fue el día que... Estaban regalando... Estaban regalando rosas amarillas. Estaban regalando... Estaban regalando ya flores por allá. Ah... Ay, papá. No tengo oídos. Pero... No tengo oídos. Fue, yo le digo... Fue el primer... El primer regalo que me dio de... De su adolescencia, ¿verdad? Sí. El primer ramo de flores que mi hijo me dio. Hasta nos tomamos una foto. ¿Y la Cristian? ¿No le ha regalado nada? No, todavía no. Ella no sale. Bien, bien. Un día le regaló algo, yo lo vi. Le regaló algo. No, yo le regaló algo. Ah, de flores. Ajá, de flores. De algo. Ajá. Esa es la cosa que un día le regaló algo. Bien, le va a hacer los regalitos. Paulito también me regala todo. E incluso, aquí dices, cuando vio que a mi mamá le había traído hasta ella, le estaba pidiendo que ella quería. Ajá, ajá. Estás melosa. Es para alguien que uno quiere, van. Así que, Mari, hoy tenés para toda una semana. Ajá. Hoy sí voy a estar comiendo. Ay. Comiendo. Frutos. Y, pues, bendiciones a todos por vernos y por llegar hasta el final de estos videos. ¿Qué son estos? Les agradecemos mucho. Y, ya saben ahí, si no se han suscrito, suscríbanse al canal Así es Guatemala. O, Así es Guatemala 2, ya que son dos canales. Sí es. Fue un gusto para nosotros compartirles esta bendición. Pensé hacerlo mañana, pero dije yo, mañana. Lo que se puede hacer hoy, hazlo hoy. Ajá. Porque el día de mañana no sabe si vendrá. Exacto. Y me puse a pensar que las flores también querían entregarle algo reciente, porque ahorita tarde lo estaban haciendo. Sí. Para entregarlo o así ir a traerlo así bien fresco. ¿No? Sí. Así que se cuidan. Gracias, señor Tere. Gracias a todos los suscriptores. Feliz noche. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.